Parece Utah, ¿no? Las rocayosas. Todo, desde hace no sé cuántos kilómetros, todo en alemán. Los carteles, los anuncios, las indicaciones. Indicación Italiana-Alemana. Parece que son la turística alemana. Como se ve, todo muy cuidado. Vamos al lago de Ganesa, pero ¿cómo se llamaba el valle? El valle Ega. Ega. Una belleza. Ahí están las dolomitas de nuevo. Aparecen y desaparecen entre los árboles. Está hecho se ve lluvia. She watches the birds that rest on a ledge outside your room. Wallpaper rolling and fading, cracking the window open. Radio just keeps playing, playing that same old song. She smiles to herself, thinking that I'm strange. They say I'm a dreamer, but I don't complain. Oh, I don't have much to hold my room. She's not a beauty, she's not a beauty, she's not a beauty queen. She says I love a place, I'm in the best of it. Estamos llenando al lago de Caresa. ¡Suscríbete al canal!